barcos cargados de contenedores que hacen cola durante más de una semana para entrar a los puertos o fábricas que tienen que parar operaciones por falta de materias primas. Este es el panorama que el mundo está viviendo ante una crisis de desabastecimiento sin parangón, cuyos efectos empiezan a sentirse ya en Latinoamérica. Desde que se empezaron a relajar las restricciones a la movilidad y a la actividad económica por la pandemia de COVID-19, la demanda de bienes y servicios ha experimentado un crecimiento repentino al que los fabricantes y transportistas no han sido capaces de dar respuesta. Algunos países latinoamericanos comienzan a estresarse pues la región es netamente importadora y depende del comercio mundial. El colapso de los puertos asiáticos está impactando a Brasil, por ejemplo, la gran economía latinoamericana y uno de los mayores exportadores mundiales de alimentos, pues los fertilizantes para la agroindustria provienen en su mayoría de China, su principal socio comercial. Y aunque los análisis no indican una crisis inmediata, el efecto se podría sentir en la cosecha de 2021-2022 y por ello Brasil está cerrando contratos con otros proveedores para menguar una posible escasez. La falta de chips semiconductores está afectando a la poderosa industria automotriz mexicana, el principal componente del PIB industrial y especialistas señalan que podría explicar en gran parte la caída trimestral del 0,2% del PIB entre julio y septiembre. Pablo López Arabia, profesor del Tecnológico de Monterrey, explica. Los colombianos, por su parte, podrían tener problemas para encontrar algunos regalos navideños como juguetes, licores, productos electrónicos y electrodomésticos, pero lo que sobre todo van a sentir es un aumento de los precios, según especialistas. La escasez ayuda al aumento de los precios, pero el mayor impacto está en los costos logísticos que han subido de manera extraordinaria. La congestión en puertos como el de Los Ángeles en Estados Unidos ha perjudicado también a las exportaciones y una operación que antes demoraba 40 días, hoy está tardando 75. Por esta razón, muchas operaciones, principalmente de café y azúcar en Colombia, fueron trasladadas a Cartagena, en el Caribe, para tratar de cumplir con los compromisos. Una situación que también se vive en Argentina, donde la menor oferta de fletes y los mayores precios del transporte implican un agravamiento de los problemas para importar en Argentina, donde las licencias y las divisas ya están restringidas. Marcelo Helio Sondo, analista económico internacional y presidente del capítulo argentino de la International Chamber of Commerce, indicó a EFE que las más afectadas son las pymes. Probablemente donde haya un problema mayor es en aquello que es más suntuario, un puede esperar, por ejemplo, productos que van a Europa o al norte de África, que tienen que ver con bienes industriales, autos, medicamentos, que a lo mejor ahí tenés un problema adicional, que es no tenés contenedores y hasta tenés que postergar píos, porque bueno, hay que racionalizar. En Chile la presión no está tanto en la disponibilidad de los productos, sino en los inventarios y en los tiempos de espera, sobre todo en los bienes durables. Esto ha provocado un fuerte aumento de precios, especialmente en segmentos que operan con márgenes más reducidos, como alta tecnología, muebles, automóviles, herramientas eléctricas, equipos de sonido y microondas. Gracias. 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 Gracias.